Música Ay no Este está bien grueso Bien largo Y ahora Mi mano Y ahora que hago Ahí estamos chicos Ya que soy bien hermoso Una sonrisita Y me hacen caso y me van a ayudar Hey chicos Guapos Hermosos Hey Hola Hey chicos Hermosos Vengan Uy No chicas Qué cosa que daba Sí mamaceta Hola guapos Sí, sí, sí ¿Qué hacen? Sí, sí, sí Acá nosotros estamos No hay nada Sino que estamos desocupados Tenemos vida libre Ajá, no, no Sí, sí Ya pues chicos ¿Me podrían ayudar? ¿Ayudar? Claro Claro No se preocupen Yo, yo, yo Es que ustedes tienen fuerza Y quiero que me ayuden Llevar este Claro que sí, sí No puedo, no puchas Puchas los musculosos ¿Eso tronco? Ajá ¿Llevar? Sí, pues ustedes son varones Y tienen fuerza Y yo soy mujer no puedo Nosotros lo hacemos Rapidito ¿A tu casa lo llevamos? Sí, por favor No hay problema Le falta leña No hay problema Caramba Nosotros lo hacemos Carga, Crisanto Carga, carga, carga Carga, carga Espera, espera Carga, rápido Uy Ya, ya Ya Jala, jala Ah, sí Pesa Ah, Crisanto Rápido No, no, no No te preocupes Si no, estamos partigando Escúchenme ¿No sería ideal que lo partan en dos? Que lo dividan en dos Y sería fácil para que lleven Uy Uy, verdad Tiene razón Mira, aquí está la hacha Uy, qué inteligente Cati, sí, sí Muchas señoritas Ustedes son muy inteligentes Ya, no te preocupes Ya, ya, ya Ya, ya, ya Vamos, partilo en mitad Sí, más práctico Ya, de acá entonces De acá, de acá De ahí es Aquí, de mitad A ver, ahí nomás Ahí nomás A ver Uno, dos, tres Ahí está Uno, dos, tres Sí Acá es Ya sal de ahí Ahí te desmata la verdad Apura, Crisanto Más ganas Hola, chicos Parece que ustedes Nos saben tirar hoy Vamos No, no, no Sí, sí Es que hago lo que no puedo Yo, yo, mamacita Así poco, no me hay tirado Mamacito, yo soy tirado No, yo no me refiero a esto Yo me refiero a la hacha Que no pueden tirar con la hacha Ah, no Desde hace rato Desde arriba estoy viendo Y nada, mira ¿Saben qué, chicos? Les voy a dar esto Y les va a ser más fácil Para que lo corten, ¿ya? Ah, no, esto sí, mamá Si, si, escuchas el hacha Ya, por favor, ya Ya Vamos, no, no, no Ahorita, traen solo Ay, ya, ya Águila, Crisanto Águila, águila, águila Sí, yo también decía eso. Hay que dejar ahí para arriba. Ya, ya, nosotros lo vamos. Mejor de adentro ya. Ahora sí, ya cortamos ahí. Ya man, ahí es el rato. A ver, mira. ¿Te has dado cuenta cuando está libre? Más fácil, ¿sí o no? ¿Por qué no lo alzamos más arriba? Yo alzo arriba y tú cortas. Mejor, ¿no? ¡Claro! ¡Buena idea! ¡Ya listo! ¡Corta, corta, corta! ¡Ay, la marquita ya estaba ya, Pe! Ya, corta, corta, ¿viste? Más rápido, ¿viste? ¡Ay, caramba! ¡Corta, corta, corta! ¡Ah! ¡Ay, chicos! Ni con eso pueden. ¡Ahorita, ahorita, ahorita! Tendrán que ser hombres hoy. ¡Se atracó! ¡Opa! Ok. ¿Cómo lo van a poder? ¿Cómo que opas? Desde hace rato estoy viendo y nada, mira. Ya, bueno, con esto ya cortan. Con eso sí les va a ser más fácil. ¡Ah! Con eso sí, Pe! Acerrachi, ¿no quieres? ¡Cucha! ¡Ah! Es más fácil, ¿no? ¡Acerrachi! ¡Pero eso! ¿De acuerdo o qué? ¡Ya, ya, ya! ¡Estoy esperando! ¡Con esto! Sí, 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 sí. ¡Ya, cabezanto, listo! Ahora sí. Ya, cabezanto. ¡Ah! Ahora sí. ¡A chambear! ¿Ya? ¡Mucha cojode! ¡Estamos perdiendo tiempo! ¡Ya tenemos que llevarlo ya! ¡Ya listo! ¡Ajá! ¡Ya no! ¡Ah! 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 ¡Eso no podía! ¡Ya, ahora llévenme, ya! ¡Rápido! Ya, mamací está, no tenías... Ahora, casa, no. ¡Claro, po! Ya, noice manzano... Ya, no. Ahí, ahí va, ya. ¡Ah! ¡Aiei, aie! ¡Aiei, aie! ¡Uuuh! ¡Ley, pasos, chépele, tú! ¡Mmm! No pueden cargar esos dos troncos No, no, señor, ¿qué es lo que pasa? ¿No pueden cargar esos dos troncos? ¿Qué van a poder levantar estas dos piernas? No, los dos sí lo pueden levantar Sí, 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 sí Ok, ok, una carretilla Carga rápida esta carretilla ¡Trávida! ¡Eso! ¡Entonces está cerrado ya! ¡Vamos! ¡Vamos, Crisanto! ¡Vamos, carajo! ¡Es más fácil cargar con cartilla! ¡Está difícil, ¿o? ¡Está difícil! ¿Qué tipo de opas son estas huervadas? ¿Qué estamos haciendo? ¡Vamos a hacer rájeme el tronco y a cada uno de esos troncos que han traído rájeme! ¡Ah! ¡El tronco que han traído rájeme! ¿Qué sí? ¡Ya! ¿Los rájamos el tronco? ¡Sí! ¡Eso es fácil! ¡Ya no te preocupes fácil! ¡Tu tronco, Crisanto, encárgate! ¡Tronco! ¡Eso es tu cosa! ¡Fuego! ¡Tronco eres! ¡Pesas mucho! ¡Nunca se quedó! ¡Eres una caracuna! ¡Tronco! ¡Fregada! ¡Ya me has hecho sufrir más ilusión! ¡Que están haciendo! ¡Ah! ¿Qué están haciendo? ¡Estamos rájando! ¡Ay! ¡Esto soy! ¡Siguiendo rájando! ¡Tronco! ¡Máquina! ¡Todo por la culpa! ¡Todo mi sitio! ¡Como serán en la cava! ¡Mejor váyanse ya! ¡Ya quiero decirme cómo serán en la cava! ¡Lárguense! ¿Eh? ¡Es tan fácil! ¡yson promises! ¡Tronco, rotando! ¡Por la culpa!